Música El periódico de Ceuta ha salido hoy a la calle para saber qué piensa la ciudadanía ceutí del debate electoral que no se va a celebrar esta noche previo a las elecciones del 28 de mayo. Pues nos sorprende porque es lo acostumbrado a que estamos, a que haya ese debate, que todo exponga sus ideas y no sé, pero el ciudadano sabe a quién va a votar, lo tiene muy claro y que gane el que es mejor por democracia, el que salga. Bueno, me parece la verdad que es una vergüenza, no están dando un buen ejemplo cara a la ciudadanía que necesita, evidentemente, saber qué piensan las personas que nos van a representar y vuelvo a repetir que me parece que están actuando de una manera completamente inmadura. Hombre, es importante siempre haberlo para saber la opinión de cada cual y entonces sí sabríamos los pensamientos de cómo va cada partido con esto. Pero luego me parece muy mal que no lo haya. Ah, que no haya. No, no, muy mal, debe haberlo, porque el ciudadano cuando vaya a votar tiene que estar suficientemente informado de lo que cada uno propone para tener más elementos de juicio y saber por consiguiente el día de la votación a quién tiene que votar, ¿no? Es verdad, cada uno con sus intereses, con sus ideas políticas, pero creo que es lo correcto además que ellos informen de lo que quieren, sí, sí. Pues mira, yo como de política entiendo poco, ¿qué quiere que te diga? No lo sé, porque también tendría que saber el motivo del porqué, pero si tampoco lo sé, no te puedo opinar. Hombre, en el resto del país se están haciendo, yo creo que también se debería de hacer, aunque yo creo que la gente ya tiene sus ideas claras. Yo creo que ya lo que va a votar cada uno ya lo sabe, por mucho debate que haya. No esté mal, porque cada uno tiene que exponer sus ideas y su programa electoral.